Es importante la victoria porque son tres puntos que nos permiten acercarnos un poquito más a la parte alta de la clasificación al margen del partido del martes que sabemos que es un partido muy importante para nosotros pero hoy no pensábamos en ello, pensábamos en venir a un campo muy complicado que hacía muchos años que no se ganaba y que nos iban a poner las cosas muy difíciles como se ha visto. Al final este equipo tiene algo que siempre se repone ante las adversidades y hoy lo hemos vuelto a demostrar. Siempre los derbis son complicados, ellos y nosotros también en un derbi automotivas sabíamos que ellos tienen un gran equipo y van a salir a tope como han salido nosotros es verdad que los primeros 30 o 35 minutos no hemos estado bien no teníamos prácticamente el balón, cada ocasión que nos creaban era muchísimo peligro y al final hemos sabido cambiar un poco la dinámica, cambiando un poco de sistema y nos ha dado la vida ese gol en el último minuto de la primera parte y al final cuando hemos entrado al vestuario sabíamos que en la segunda parte íbamos a ir a morir y así ha sido. Es inevitable pensar que una victoria te da moral igualmente nosotros habiendo ganado, habiendo perdido íbamos a ir con la misma mentalidad a Amsterdam un partido importantísimo, un partido que nos jugamos la clasificación que hay que ir a por todas contra un gran rival que ya nos dio muchos problemas aquí en casa pero bueno ya te digo que al margen del resultado de hoy es verdad que antes de este partido no pensábamos en el partido del martes pensábamos solo en ganar aquí, conseguir los tres puntos que nos permitían estar un poquito más arriba de la clasificación al margen de lo que hubiera pasado hoy vamos a ir allí a por todas.